La referencia de la consejera hablaba de que los técnicos apuntaban que el lecho estaba en otras condiciones y que él lo avalaba o lo creía o lo coseciaba de ellos. ¿Esto en estos días ha cambiado? ¿Esas cartas también se alcanzan al lecho? ¿Hay algún diagnóstico? No me atrevo a hacer ningún diagnóstico mientras no esté el informe de los técnicos sobre la mesa. Desde luego lo que sí que es evidente es que el deterioro se está acelerando de semana en semana, la situación es cambiante y no sé si la losa de hormigón hay que cambiarla, si la solución que se ha dado con el adoquín de hormigón no es la más acertada, no lo sé, yo no soy técnico y no puedo completar. Pero lo que sí que nos está haciendo cambiar la idea es que no se van a poder hacer actuaciones puntuales como fue la última, sino que al final tenemos la sensación, y digo una sensación solamente, de que no hace falta hacer una actuación importante. Insisto, si hacemos una fotografía hoy y la repetimos la semana que viene, verán ustedes cómo cambia y aparecen nuevos blandones, pero de forma de una forma tan acelerada que lo que empezaba, lo decía el concejal aquí en un momento dado, lo que empezaba solamente por las juntas de dilatación, que fue lo que nos hizo sospechar, que a lo mejor era que había mucha humedad, ya no se está dando solamente esos puntos, se está dando en sitios donde el pagueño es continuo y no hay juntas de dilatación. Por tanto, pues tenemos que volver a hacer esas cartas que nos ordenen un poco, que les sirva para que los técnicos tengan algún criterio y algún diagnóstico más efectivo. Si esos son los técnicos municipales, la opinión de la empresa que ha ejecutado la obra, ¿cuál es? La empresa, evidentemente, está a la espera de este informe técnico para ver cómo se puede acometer la solución, no sé si definitiva, que a lo mejor, si fuera así, este debería incluso los trabajos de dilatación a la empresa, pues un trabajo de mantenimiento con una mala ejecución, pero esto lo ha obtenido en los técnicos. ¿El tema de la garantía de la obra? El tema de la garantía de la obra no se escapa nadie, pero sí es que hay una mala ejecución. Eso es lo que nos dice los técnicos. Si es una mala ejecución, pues es una fórmula que no ha dado los servicios esperados, los resultados esperados. ¿Se prevé que haya que actuar ahora sí sobre la losa, lo que no se hizo en la anterior legislatura? ¿Hay alguna idea de que pueda ser eso? No soy técnico. No soy técnico y tengo que esperar a que los técnicos me digan hay que quitar la doquín y hay que quitar la losa, pues acometeremos la obra. O sobre esa misma losa se puede hacer, pero se lo hay que acometer de otra forma. Los técnicos tendrán que decir su diagnóstico. Pero calculamos que no, ¿no? Sí, queda claro que el aspecto tiene que ser de doquinado, por la vía y la zona en la que está cercana a la doquinación. Sí, pero ahora mismo ya les adelanto que hay otras fórmulas. Sí, porque usted decía hace unos meses que le parecía increíble que en otras ciudades se haya solucionado técnicamente un adoquinado con estos cambios de temperaturas extremas y que en Segovia no se decoloraba. Pero es que en este caso concreto hay unas particularidades que también tienen alguna afección a la solución, ¿no? Y es el hecho de que abajo haya un parking y que la solución que se haya dado es construir sobre un parking con una losa de hormigón que parece ser que es una losa de hormigón continua. Que no tiene, no está, no tiene ninguna, que insisto, me estima que en temas técnicos es que no quiero entrar, ¿no? Pero una losa continua, o sea, ustedes, que produce dilataciones y contracciones que hace que al final todo lo que hay arriba, me estoy metiendo en talles técnicos que hablo solamente de oídos. Por tanto, no quiero ser impuesto. ¿Para cuánto aproximadamente espera el informe técnico? O dicho de otra manera, ¿alude a un deterioro continuado y acelerado? Si la solución o la actuación se demora, ¿se plantean otras alternativas como cortar la calle? No quiero escaparme de la pregunta, pero es que mientras no me digan los técnicos cuál es el diagnóstico, no puedo poner sobre la mesa la solución, ni siquiera la temporalización, ni siquiera el presupuesto, ni siquiera... O sea, tengo que ser prudente en ese sentido porque, y sí, que ya ahora han visto ustedes, que se están produciendo en diferentes puntos, catas, que a los técnicos les están dando un poco la idea de qué puede ser pasando. Mientras no te haya esa información, es que no quiero decir ni la desinastación va a ser importante, ni si va a haber que levantar la lusa del viejón, ni si va a haber que cortar la calle, ni si va a haber que hacer otras actuaciones. ¿Vivo previamente como medida que evite que el deterioro continúe a ese ritmo? Pues es que la avenida es la avenida principal. No podemos hacer la peatonal. Porque si nos planteamos la idea de hacer la peatonal, pues ya se acaban los problemas, relativamente, pero no entra dentro de este equipo de gobierno el que a primera parte de la ley sea la peatonal. Solo por insistir, ¿para cuándo puede estar el informe? Cuanto antes. No sé, están haciendo catas todavía. Están haciendo catas todavía y han visto que se han hecho varias. Bueno, no sé lo que tardarán, no lo sé, pero son catas. Pero hasta que no empezaran las obras, ¿no se cortaría el tráfico para evitar que se le quede en la ciudad? No, no, en principio no, porque el deterioro sería hacernos trapas al solitario. No lo usamos y así no se deteriora. La avenida tiene que tener el uso normal, que tiene esa avenida, y por tanto, si se produce el deterioro es porque tiene un uso que va a seguir siendo el mismo, cuando lo arreglemos. Por tanto, tenemos que dar la solución para el uso que tiene esa avenida. ¿Contempla el ayuntamiento que sea un problema estructural de la avenida y que, por lo tanto, no tenga una solución? Y un poco en referencia a ello, si estos problemas que están detectando todavía refuerzan más su idea de convertir la calle en una vía de un único sentido. Bueno, eso es una solución, una posible solución que sirva para reducir la frecuencia, la intensidad media de vehículos sobre esa vía. Cuando yo propuse esta solución, hubo algunas personas que dijeron que le parecía absurda la solución porque lo que no iba por un sitio iba por otro y al final no, no, está calculado que se produce una bajada de intensidad media de vehículos si se hace en San Gabriel de un sentido. Es una solución que yo he planteado y que, insisto, habrá que ver los estudios de movilidad, los estudios técnicos, pero puede ser una de las fórmulas que se adopten para evitar el paso tan frecuente de vehículos con un peso importante. Sobre la primera pregunta, ¿contempla la posibilidad de que sea un mal hecho estructural que no se pueda arreglar ni siquiera con una intervención? Mire, no soy técnico, pero a ver si hemos pasado por debajo de la mancha y vamos a poder sobre ese tema. Yo creo que esto tendrá una solución técnica, hay que dar con ella, pero insisto, serán los técnicos los que tengan que dar la solución. Sobre otro tema, si me hay más preguntas por Pablo Claret, ¿qué dirá que la asociación se le incrementó?